Me lo cargo porque me divierte. A este le pego una mocha y lo dejo a jaringo. Música Hey, ¿qué pasa amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Bach Fernández y bienvenidos a Rush Solo, claro que sí Aquí continuamos en el mismo servidor Por lo tanto tenemos un buen nivel Y estamos al principio del wipe, ¿vale? Y somos nivel 31, acabamos de empezar Así que, bueno, deberían de irnos las cosas Muchísimo mejor de como nos fueron en la semana anterior Que fue muy triste Así que nada señores, espero que disfrutéis del vídeo Y deseadme suerte Vamos a ir pillando un poquito de material ahora mismo Ya sabéis, para hacernos una pequeña casa Vamos a pedir el kit, hay un kit que te dan Solamente uno, se llama After Wipe Después de cada wipe Que te dan bastante material y eso Así vamos a poder ir haciéndolo ya una casa Más o menos, ¿vale? Y empezamos ya a Bueno, a farmear A craftear, perdón, un equipito Y demás Evidentemente me quiero hacer una base chula Donde tengamos cuarres y tal Desde el principio Bastante bien protegida Ya le estoy pegando palazos aquí a una piedra En vez de darle, madre mía Pues eso Que tenga cuarres y demás A ver si me puedo poner un par de ellas Para sacar bastante azufre Ya depende de lo rico que sea el terreno, ¿no? Donde me vaya a poner Que no lo sé Esas cosas, pues también un poquito de suerte Y nada Y también quiero estar cerca de algún sitio De algún sitio así Molón Algún, no sé El aeropuerto De algún rachado La bola Alguna cosa así Ya sabéis, ¿no? Más o menos Así que nada Venga, vamos a ir pillando material Y enseguida Pues Vemos que Cómo nos sale la cosita Bueno, hay un tío ahí construyéndose una casa Enfrente justo de la mía Lo tengo la Thompson Por lo tanto no le puedo Ah, son más Son más Es más de uno, tío Joder Pues no sé Vamos a tener problemas seguramente Teniendo Y he visto a dos de En principio, ¿eh? Que a lo mejor son más No, no sé Vamos a intentar Hacer una cosilla Bueno Vamos a ver Cómo sale la broma Me echo un AK ¿Vale? Una armadura básica De señales de tráfico Ahora mismo no tengo otra prendida Esta es la mejor que tengo Y además acaban de matar a alguien Aquí mismo Con una Pipe shotgun ¿Vale? Así que Hombre Que son hostiles Yo creo que sobra decirlo Evidentemente Pero bueno Por desgracia Ya tienen aquí El chiringuito casi montado Y si me tiro al agua Mira, ahí hay uno corriendo En pelotas Con una lanza Este creo que será El que han matado ahora mismo A esta gente Que intentará buscar venganza Ah, se hace pie aquí, ¿no? Mira, mira Está construyendo allí Y el otro Y el otro lo está acechando Con la lanza Vale, ya me han visto A este me lo cargo Porque me divierte A este le pego A este le pego una mocha Y lo descuajaringo Y queda uno Este es al que han matado antes, ¿no? Ha vuelto a la carga Esto no puede ser Esto no puede ser Bueno, vamos otra vez por aquí Por el lado izquierdo Que parece que sí Que se hacía a pie Bueno, no es que parezca Es que se hacía a pie Y ahora tengo Ellos tienen mi AK Y yo solamente tengo Una Thompson de mierda ¿Vale? Si los pillamos de cerca Guay Si no, mal Muévete rápido Que van a sacar el AK Pues casi que ya Y ya está Vale, ya no hay AK Solo queda uno ¡Hostia! No me lo creo Otro menos Ahí está ya este Con un arco, macho Madre mía Qué nivel de piezo Esto es lamentable Cuando ve Están aquí, tío Pero están en un sitio Toma Se ha muerto, ¿no? Sí, ha muerto Este va con todo mi equipo ¿De verdad? Toma La escopeta, señores Tío, lo único que se me da bien En este mundo Adiós Adiós Tío, esto es una mierda Tío, en serio Se ha caído Se ha caído Se ha caído el también Joder, macho Esto es lo peor Y ahora, ahora me levanto Y él también, claro Y ahora Me lo ha quitado todo Ya se ha acabado el arma Ya estoy jodido ¿De verdad? Oh, tío De verdad Qué ridículo, macho Fíjate Si es que están hechos Polvo de vida y todo Tío, esta gente Debería machacarlos Y lo estoy haciendo Peor que mal Bueno, señores Cuando no se puede No se puede ¿Vale? Si me cuesta En un uno contra uno Pues imaginaos Cuando son varios Mierda En uno de frente Y estoy hecho en la mierda No tengo nada No tengo ni arma Me salió sin nada Bueno, tengo una lanza Aunque la lanza La han nerfeado Ah, mira Va por allí Pero habían dos ¿No? Vale, necesito Pillar un poquito De material Ahora no voy buscando Problemas Me muero de hambre Por cierto A ver, ¿me está persiguiendo En plan rata o no? Está ahí al fondo Y sí Parece que viene por mí Y yo solo tengo Una puta lanza Eso lo podemos arreglar Vale, de esta manera Pues mira De esta manera Hello, I want to be friend Can I please I'm new to game Or no, no please Hey, my friend What's good Suka please y se va. Internet, qué mundo más fantástico. En fin, genial. Bueno, pues nada, vamos a pillar material. Ya os digo yo, ya paso de ir así. He salido tres veces, me han matado tres veces y le he dado lo poco que tenía. Entonces, yo prefiero farmear, dejar la casa más o menos guay y así me hago unas cuantas armaduras, unas cuantas armas y demás y así pues vamos un poquito más en condiciones, yo creo. Así que, venga, vamos a pillar piedra, todo lo posible, a ver si no me cascan. Y nada, voy a seguir para adelante, así es la vida. En serio, tío. Mierda, la puntería de un líder tengo yo, ¿sabes? ¡Oh, he fallado eso! ¿Sabes qué? ¡Tama! 60, le he quitado un hachazo, tú. ¡Uy! Y ahora le quito 15, tío. Ahora le quito 15, tío. Esto, tirando cosas me parece a mí que... ¡Hostia, espérate! ¡Ay! El maravilloso mundo del Instacraft. Mira cómo corre ahora. ¡Tama! Seguro que se le quita la gana ahora de perseguirme, ¿eh? ¡Hala! Deporte ni deporte. ¡Hostias! ¡Ay, me he puesto nervioso! ¡Me he puesto nervioso! ¡Joder! ¡Ay, que se me va! ¡Se me va el cabrón ese, tío! Estaba por aquí intentando pillar piedra, pero no paramos de encontrarnos... ¡No! ¡No! No lo he podido tener mejor, tío. Me cago en la puta. ¿Dónde está? Al final me sorprende a mí. Se habrá metido en un arbusto. ¡Joder! Lo he tenido ahí, tío. Bueno, estaba intentando buscar roca y, claro, como ya sabéis que yo siempre voy con el alt mirando para todos lados. Lo he visto al tío acechándome. Me estaba siguiendo. He sacado la escopeta y se me ha escapado, tío. Se me ha escapado. ¡Joder! Ese se ha metido ahí en un arbusto seguro, tío, pero... Bueno, tendría que tener cuidado con él porque puede volver, evidentemente, para sorprendérmela a mí. Y no llevo jeringas ni nada. ¿Por qué no llevo jeringas? Porque no tengo grasa, o sea, no tengo low grade. Podríamos ir al aeropuerto o yo qué sé, a pillar petróleo, hacemos una refinería. Bueno, ya sabéis cómo va. De todas formas necesitamos animales porque para hacer la refinería pide bastante low grade. Bueno, ese creo que bien armado no iba porque no me ha disparado siquiera, ni tan siquiera lo he intentado. Se me ha acercado, imagino que tendría ballesta o algún arma así para disparar de cerca porque si no, por lo menos lo hubiera intentado. No me ha disparado, se ha llevado ahí un tiro y ha salido pitando. Pero iba con una armadura de huesos. Bueno, pues nada, hay que tener mucho cuidado que ya vemos cómo está la cosa. Bueno, ahora quiero poner la quarry. Quiero poner la quarry, así que necesitamos un lugar cercano a mi base. Vamos a probar suerte por aquí, a ver. Vamos a echar este por aquí. Tendríamos que haber traído directamente la quarry, tío. Que voy con mucho miedo y eso no está poco plano. Hombre, es normal, ¿no? Con las palizas que me llevo. Bueno, sí, azufre. Bueno, estoy colocando mi quarry y ha venido uno y me ha disparado. Se ha llevado una gorda, la segunda fallado. ¡Eh! ¡Ah, coño! Digo, eso no tiene lógica. ¡Hala! ¡A casita con tu mierda de arma! ¡Hijo de puta! Me lo iba a liar. Y siga lo mío. Claro que sí, hombre. Bueno, este tío sabía que iba a venir a por mí otra vez. Y así ha sido. Pero ha venido muy precario. Se la ha llevado. Se la ha llevado en resumen. Con 20 vendajes venía el tío, pero no, no. Con escopeta no, amigo. Otra cosa, mira, si llega a llevar el AK seguramente me matas tú a mí. Pero con la escopeta lo más probable es que te la lleves tú. Bueno, pues ya está. Ya tenemos esto cerrado. Ya solamente nos queda poner el codelock aquí y ya de camino pues hacemos unos cuantos armarios para que nadie pueda saltar por encima. Y ya tenemos la quarry lista para funcionar. O sea que no iría nada mal. No iría nada mal. Así que venga, vamos a por el codelock. Ahora cuidado porque por supuesto el pesado este va a venir más veces. Este es el típico. Seguramente será el de la casa de allí. El vecino topiqui. Seguro, seguro. Vaya. Pero bueno, no pasa nada. Vamos nosotros a lo nuestro. Vamos a curarnos y demás. Y ahora ya le metemos caña. Bueno, pues la casa ya está más o menos guay. Ya tenemos la quarry. Solamente nos queda ponerle los armarios y demás y la podemos poner a funcionar. Lo que seguramente voy a hacer es ponerme un home cerca del aeropuerto o la bola. Lugares donde ya sabéis que hay petróleo. Vamos a ir pillando el petróleo y poniéndolo en la refinería para tener una fuente importante de low grade porque si no vamos a tener que ir cazando animales que yo creo que es más coñazo. Además en la bola y eso ya sabéis que podemos encontrarnos con más salseo. Puede estar mucho mejor. Vamos a hacernos ya un campfire que parece mentira pero es el primero que me hago desde el wipe. Así que ya toca hacerse de comer un poquito y prepararnos para en cuanto amanezca salir a por lo nuestro. A terminar ya los trabajillos que tenemos pendientes que pueden cambiar ya bastante el curso de las cosas. Si es que no me... ya sabéis que yo soy muy de que me roben y que me lo... me wipeen. Todo es posible. Bueno vamos a poner el code lock a ver si no está el pesado este por aquí. Te estás quejado ahora macho que no es el momento. A ver. Si no nos la lían. Es que yo estoy casi seguro que estará porque yo soy de los que hago eso también. Entonces me creo que todo el mundo es igual. Y es posible eh. Y es posible. Hola. Pues está en cualquier lado nota. Bueno ya tenemos el code lock acoplado ahí. Ya tenemos nuestra quarry. Así que molaría intentar colocar armarios pero claro dentro va a estar difícil. Si hubiéramos puesto más espacio. Pues mira. Pues hubiera podido ser. Pero desde aquí vamos a tener pocos márgenes. Aquí mira. Si aquí si podemos poner uno. Que algo es algo ¿no? Así que... Aquí lo vamos a poner. Guay. En este servidor podemos utilizar el B-grade. Es el B-grade que es un comando para construir directamente al material que queramos. Pero como en este caso estamos un poquito ¿vale? Con el chat quitado y eso. Pues va. Me resulta un poco coñazo ir quitando y poniendo el chat cada dos por tres. Puedo hacer un comando. Que estaría bien de hecho. Podría hacerme un comando. Un bindeo de alguna tecla para que haga eso. Pero ahora mismo la verdad no he hecho nada. ¿Vale? No he hecho nada. Lo tengo que hacer así a mano. Que tampoco pasa nada porque ahora estamos aquí medianamente tranquilos. Y macho. Si hubiéramos podido poner por dentro del muro tío. En esta zona. Otro armario. Hubiera sido la hostia. Pero no nos cabe. No nos cabe. Y por muy poquito ¿eh? Por muy poquito. Pero bueno. Hemos colocado los justos de muros tío. Y... Y es lo que hay. De todas formas no tenemos madera para... Para montar el armario y lo demás. Así que habrá que ir a por más madera. Y muchísimo cuidado que ya sabemos como las gastan aquí los pecitos. ¿Eh? Que ya sabemos como las gastan. Así que nada. Vamos a intentar hacer las cositas antes de meternos en un follón. Bueno. Ya estamos protegiendo un poquito los triángulos también. Un poquito tirando para mucho. Yo lo hago así ¿vale? Tenemos aquí los triángulos con los armarios. Le ponemos otros triángulos en cada uno de los lados. Así pues ya tenemos doble... Digamos doble puerta. Hombre. Podríamos hacerlo con doble muralla. Pero eso yo creo que es demasiado. Eso ya es irse te la olla. Con esto yo creo que ya la gente ya se lo piensa. A no ser que te tengan ganas. Que probablemente a ese que he matado. Pues ya me he ganado un enemigo. Como es normal ¿no? En este juego hay que ganarse enemigos. Porque si no uno... Se aburre. Se aburre como la semana pasada. Que no tenía yo el cachondeo con nadie. Ahora pues es otra cosa. Ya hemos puesto aquí todos los armarios. Los de fuera. Solamente nos queda la parte de arriba. Para eso vamos a tener que desactivar el Big Raid. Porque vamos a tener que hacer una escalera aquí. Así que vamos a hacerlo. Colocamos los de arriba. Para proteger. Y esto está ya divino. Ya nos hemos preparado la subida por aquí. Como podéis ver. Así que ya solamente colocar las paredes. Esto de aquí. Y esto de aquí. Y como podéis ver. Pues ya tendríamos protegido el armario. Con un par de paredes. Ya no es solamente gastar aquí un par de C4. Y le darían al armario. Sino que tendrían que gastar mínimo 4. Mínimo 4 C4. Si evidentemente se puede poner pared doble. Lo que pasa que eso yo creo que es un abuso ya. Eso es de psicópata. Alguna vez lo he hecho. Si alguna vez me sobra material. Pues lo mismo me vuelvo loco y lo hago. Pero de momento no tengo plan. ¿Vale? Pero yo lo que sí sé. Es que ya podemos poner a funcionar la Quarry. Que eso sí que lo queríamos. ¿No? Así que vamos a por un poquito de Low Grade. ¿Vale? De petróleo en este caso. Para sacar Low Grade. Y a ver qué tal. Bueno ya estamos en el aeropuerto. Donde estamos empezando a pillar petróleo. Eso sí. Hemos roto antes. Estos son los primeros 15 que cogemos. Hemos pillado el primer hangar. Y todos los barriles me han salido vacíos. Como este. ¿Vale? Eso significa que de 5 barriles que hemos roto. Solo me ha dado 1 petróleo. Y de 6. De 6. 1. Maravilloso. Por suerte aquí hay más. Hay más en el aeropuerto. Hay que tener cuidado. Porque me he encontrado por ahí bolsitas por el suelo. Eso significa de que. O hay alguien aquí. O ha pasado alguien aquí. Hace poco. Ha pasado alguien por aquí. Hace poco. Así que nada. Allí en este edificio tenemos más. Más petróleo. Más petróleo. Más barriles de petróleo. Luego que tengan dentro algo. Es otra cosa. Y ya solo me faltaría. Ya tenemos un home aquí. Ya solo me faltaría usar un tercer home. En la bola. No sé dónde está. Habrá que explorar un poquito el mapa. O mirar el playroost.io. Que ya sabéis que por ahí sale el mapa. Y nada. Bueno. Mala suerte creo. Espérate. Sí. Esto ha venido alguien ya. Y se ha estado llevando todo. Aparte aquí suelen haber cajas también. O sea que. Se ha llevado las cajas. Y el petróleo. Bueno. El vídeo que acabáis de ver. Es el resumen de nuestros dos primeros días. Teníamos algunos problemas para conseguir low grave. Ya que en mi zona no habían animales. Así que. Estábamos obligados a venir a los rat towns. Para buscar petróleo. Y si no. Pues tendríamos que crearnos otro home. En una zona donde abunden más. Sobre todo los osos. Es lo que nos conviene aquí. Para hacernos. Pues lo más grande macho. Yo tengo ganas de hacer muchísimos C4. Muchísimos cohetes. Y liarla. Bueno. Pardísima. El viernes tenéis el siguiente. ¿De acuerdo? Así que como siempre digo. Sed buenos. Y seguid vivos. Y nos vemos en este canal. Como siempre. Con mucho más contenido. Venga Peñita. Hasta luego. Bye. Si te gustan mis vídeos. Recuerda que puedes apoyar mi canal. Por medio de Patreon. Comprando juegos en G2A. Y también puedes apoyarme totalmente gratis. Con la aplicación Taz. Tienes los enlaces en la descripción.